¡Fabian! 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 ¡Molazo! ¡Azo! 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 de su carrera, por supuesto, esto retomó Marco Fabián, por eso ha sido llamado para integrar la lista definitiva en el Mundial de Brasil 2014, es un jugador que no tiene ningún empacho pegado de lejos a la pelota, que lo hace de maravilla, que tiene una gran técnica, y en esta ocasión nos lo recuerda con este extraordinario gol de Marco Fabián. ¡Goloso, Juan Fabián! Que segundos antes, lo habías mencionado Enrique, había colaborado muy bien defensivamente con el equipo cuando se quedó a defender táctica fija, y lo hizo muy bien atrás, de pronto recorre los metros y saca un disparo sensacional de pierna derecha, y un golazo, dos golazos los que ha logrado convertir el equipo de México.